Y en todas las encuestas vamos adelante y fuertes a la victoria en la jefatura de gobierno, en las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados y Senadores. Esta campaña nos sirvió para fortalecer nuestro movimiento. Logramos fortalecernos, miren ustedes, nos afianzamos y crecimos en las alcaldías que ya gobernamos, que concentran más del 60% del padrón electoral y en ellas no solo vamos a ganar, vamos a arrasar.